Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video, ahí tenemos público, ¿verdad? Gracias Chino, Awits, David, ¿cómo están? Gracias por vernos, el Awits sigue ahí, mira, mira, ahí, está chateando el güey. Muchas gracias por vernos, esto es Rosarias en Corto, ¿dónde? Ahí está Ari, muchas gracias Ari. Hola. ¿Cómo estás Ari? Muy bien. Bien guapa como siempre, ¿verdad? Muchas gracias por vernos, esto es Rosarias en Corto, donde les decimos los estrellos de la semana en una sala para... se... te odio, Chino. ¿Eso qué? Estás prieto, ¿no te ves? A ver, abre los ojos. A ver, sonríe. Ah, mira, ahí se ve la sombra, ahí está, ahí está, ahí está, ese punto negro, es el Chino. El primer estreno de la semana es una película de Sony Pictures que se llama Línea Mortal Alímeda. Esta película está protagonizada por Diego Luna, la lesbiana que quisiéramos que fuera hetero, Ellen Page y Nina Drobet. Esta película fue a ver Ari Juárez y ella nos dice... Jugar con la muerte primero te enfrenta a tus miedos y termina dándote un mensaje muy moralino. Luego viene una propuesta mexicana que se llama Las tinieblas. ¿Las tinieblas? Ajá, y no nos sale a luche. Sí. Esta película está protagonizada por puro mexicano, chéquense. Brantis Jodorowsky, Alyucha Soknikov y Camila Robertson. ¿Cómo yo? ¿Juárez? No hay Pérez, no hay Pérez, no hay Cruz, pero es mexicana. Esa película la trae Piano Films, la fue a ver Aguitz Maldonado y él nos dice... Es una magnífica historia post-apocalíptica donde una familia es poco a poco devorada por las tinieblas. Luego de Cinépolis Distribución viene una película china directamente de Corea que se llama La Villana. Está protagonizada por Kim Ok-bin, Shin Ha-kyun y ya. Porque asiáticos. La fui a ver yo y yo les digo... Gran historia que te envuelve por ratos, váyanla a ver en 4DX para sentir la emoción. Van a sentir hasta que les vibra por allá. Luego de nuestros carnales amigos de videocine viene una película mexicana que se llama ¿Cómo cortar a tu patán? Esta película está protagonizada por Mariana Treviño, chiquita mamá Camila Sodi, la fue a ver el David Duran y él nos dice... Comedia romántica que tienes... Soy un pendejo y ya se me olvidó. ¿Me dejas hablar estúpido? O no comes en el otro mes. ¡Es cierto chido, te amamos! Retírale la pensión alimenticia. Comedia romántica que tienes... Comedia romántica que tienes... Comedia romántica... Ay chido. Ya no le den las llaves de la cabina. Eso no fui yo. Comedia romántica que tiene sus buenos chispazos... Chima tu madre chido, que pedo we. Comedia romántica que tiene sus buenos chispazos, pero abusa de la fórmula que hemos visto recientemente en el cine mexicano. Y por último, pues... El mero nalgón es Condorito. Esta película está protagonizada... O más bien tiene la voz de Omar Chaparro. Y Omar Chaparro. Y Omar Chaparro. Y Omar Chaparro. También sale Cristian de la Fuente. O sea, por Star Talent. La fue a ver el David Duran que no quiere salir y él nos dice... Ay chinga tu madre chido. Así es el del... Una verguita. ¿Qué es la chinga? Ay ya we. La película cumple con rendir homenaje a tan pícaro personaje, pero sufre con algunos, por no decir varios, chistes forzados. Ah, que la chinga. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé, eso va a ser un chiste en el momento que... Sí, ya sabía. Oh, es esta... ¿La Escort? ¿Cómo se llama? ¿Nikki Benz? Este güey. ¿Qué perro asco que sepas quién es? Yo lo sé. ¿Qué le cobra cargo? Patrocínanos. Eso fue todo por las reseñas en corto esta semana. Yo les recuerdo que vayan a www.playcancine.com para conocer las reseñas completas. Tu pleca hecha en PowerPoint. PowerPoint. En Paint. Diles algo de esa pleca, amigo. Lleguen 5 minutos, amigo. ¿Por qué no les pagan? Después tuvieron que ir de aquí y venir a Play Camp porque tampoco les pagamos. Pero se la pasan chingón. Y antes de irnos tenemos una dinámica para que se lleven estos juguetotes porque Videocine se puso bien guapo. De My Little Pony, la película. Lo único que tienen que hacer es decirnos en qué minutos salen los ponis en el transcurso del video, ¿verdad? Esa es una. La segunda cosa que nos tienen que decir es cuál es la reseña en corto que dijimos de My Little Pony. Y por último tienen que mandarnos las capturas de pantalla donde demuestren que le dieron RT o compartir a la publicación fija que tenemos en Facebook o en Twitter, ¿verdad? Y los primeros cuatro se llevan estas cosas tan hermosas que nos dio Videocine, ¿verdad? Lo tienen que mandar a playcancine.com. ¿Ok? Gracias. Yo soy Daniel, muchas gracias por vernos. Aquí estuvimos con Ari, ¿verdad? Aquí el Awitz, el David, que no quisieron salir pero pues ya los vieron más o menos. Y el chino de travieso en las cabinas. A ver, vas cámara, ponte chino para que la gente te ubique tu piel humilde. Tú te es humilde. Tú te es humilde. Vayan a la fábrica de historia y nos vemos en la próxima reproducción. ¿Cómo no? Con todo gusto. Los amo así bien mucho. ¿Cómo te hace trabo? Eres un pene con bracitos y pies. Hola, soy Paquita. ¡Ja, ja, 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 ja!